Sí, yo creo que muchos artistas también empiezan por ese lado. Bueno, muchos músicos empiezan con el sueño de poder llenar estadios y tener una audiencia que los respalde. Y con el paso del tiempo esto se va mergeando, se va disminuyendo, vas encontrando tu propio camino que a lo mejor te es más confortante que lo que tenías planteado en un inicio. ¿Cómo fue tu formación en ese sentido? ¿Tú pensabas en eso en un inicio y luego viste que a lo mejor no te gustaba tanto? No, a ver, evidentemente en algún momento siempre lo ha pensado uno. Yo recuerdo cuando era pequeño que mi sueño era tocar en el Royal Albert Hall de Londres. Era como mi sitio, ¿no? Es decir, sí que ha ido cambiando con el tiempo, pero no es algo ni que anhele ni a lo que renuncie. Es decir, probablemente yo como artista, solista, es muy poco probable que yo llegue a tocar en el Royal Albert Hall, si somos honestos. Pero sí es cierto que estoy tocando con gente muy guay y que ese punto de llegar a tocar allí como sideman, como músico, como productor, o llámale como quieras, pues bueno, no es una cosa que sea probable que pase, pero podría llegar a pasar. Entonces, desde mi punto de vista, simplemente ha ido virando a un punto en el que me siento muy cómodo, en el que divulgo música, en el que produzco música, en el que puedo... que mi vida es muy variada. ¿Vale? Es decir, yo en mi día a día... Tienes varias cosas así. Claro, hago desde producción en estudio a sesiones de composición y producción con otra gente, a conciertos, a crear vídeos en YouTube, a hacer streams en Twitch, y al final... A hacer podcasts. Claro. Y al final todo esto lo que hace es que mi vida sea guay, sea divertida en general. Estresante también, pero es divertida. O sea, yo rara vez estoy aburrido y eso me mola. O sea, que esto me lleve a un sitio u otro, yo creo que muchas veces estas cosas, como más las anheles, menos posibilidades hay de que sucedan. Entonces, tú trabaja, tío. O sea, trabaja, haz lo que tengas que hacer, y si tiene que llegar, llegará. Y ya está. No sé. No eres de esas personas que se centran y, por así decirlo, empiezan a manifestar, ahorita que se está utilizando mucho esa palabra, que se logre algo en sí, o eres más de, ok, yo a lo mío y las oportunidades llegan solas. ¿Qué ideal tienes en ese sentido? Sí que creo mucho en pedirle cosas al universo. Eso sí es cierto. Pero no me quita el sueño, ¿sabes? Es decir, no es una cosa que me genere una ansiedad. A mí a día de hoy hay pocas cosas que me generen ansiedad. Porque es como que estoy en un punto de mi vida bastante tranquilo. Me genera un poco de ansiedad, por ejemplo, los cambios muy bestias, y en breve voy a tener que hacer un cambio bestia de sitio donde vivir. Y eso no es que me genere ansiedad, pero es un dolor de cabeza. Pero bueno, pero no pasa nada. Pero es lo que hay, ¿no? Lo haremos y ya está. Claro, 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 claro. O sea, sí. Es eso. Lo haremos y ya está. Lo haremos y ya está.